El gobierno federal no tiene temor del mensaje que el Papa Francisco ofrezca sobre la situación del país durante su visita a México en los próximos días. Esto dijo Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Aseguró que no se tiene conocimiento de que el Papa Francisco no emitirá mensajes particulares de casos específicos, sino que abordará diversos temas que afectan al país de manera general. También, ante la pregunta de que si el presidente Enrique Peña Nieto asistirá a algún acto del Papa, el funcionario aseguró que desconoce, pero en caso de hacerlo desde el punto de vista legal no tiene ningún impedimento. Por otra parte, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, anunció el despliegue de 13.000 elementos de la Policía Federal en los estados de Michoacán, Chihuahua, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México para apoyar en la seguridad de la visita del Papa Francisco. En este operativo se prevé la instalación de 42 puestos de seguridad, orientación y auxilio a los ciudadanos que asistan a las actividades papales. Para La Crónica, Rosa Ana Zavariz.